Hola amigos, excelente día para todos, sean bienvenidos a las noticias de Barcelona Sporting Club El día de hoy traemos la noticia, bueno Barcelona va a tener un amistoso previo a la final que se vendrá En otras noticias, Víctor Mendoza muy contento por su pequeña participación en el último partido por la fecha 15 de la segunda etapa de la Liga Pro En el cual obviamente mencionó de que hay una competencia sana con Burray y que ambos apoyan cada vez que uno es titular Seguido de ello ya tenemos tanto las fechas para la final de ida y la segunda final la de vuelta Final de ida Barcelona Sporting Club vs Sociedad Deportiva Aucas domingo 6 de noviembre 6 de la tarde en el Estadio Monumental Segunda final final de vuelta Sociedad Deportiva Aucas vs Barcelona Sporting Club Domingo 13 de noviembre Estadio Gonzalo Pozo Ripalda 6 de la tarde Toda esta semana a excepción del domingo que va a haber descanso Pero de ahí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado va a haber entrenamiento Totalmente entrenamiento y descanso el día domingo Recuerden de que por motivos de Copa Libertadores Barcelona está jugando en campo alterno No están entrenando en las canchas alternas del Estadio Monumental por la Copa Libertadores que se vendrá este fin de semana Una vez acabada la Copa Libertadores Barcelona retornará al Estadio Monumental Darío Aymar sería la baja de Barcelona Sporting Club para la final 3 a 4 semanas Totalmente descartado para el partido ante Aucas El jugador tuvo una tendinitis del colateral interno Así que Barcelona con una baja, una baja sensible ya que es un jugador muy importante al menos así sea como suplente Y bueno Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Pro ya mostró la Copa que va a ser entregada al ganador de esta final por Liga Pro 2022 En la cual su diseño fue desde Europa, ya está en el país y sin duda va a estar presente en el primer partido En el partido de ida en el Estadio Monumental Así que recuerden, primer partido va a ser el 6 de noviembre Y el segundo sería en este caso el 13 de noviembre Debido a que Barcelona no superó a Aucas en la tabla acumulada Barcelona terminaría el último partido El partido de vuelta lo cerraría como visitante Así que bueno, era muy importante terminar al menos primeros en la tabla acumulada No faltaban muchos puntos, la verdad era muy poco lo que se necesitaba Así que esperemos de forma consecutiva se pueda ganar un campeonato en Quito Ya que la anterior final fue ante Liga de Quito como visitante Y fue en este caso una final bastante compleja Al menos para el rendimiento de Barcelona Los que vieron ese partido sabrán de lo que hablo en cuanto al rendimiento del equipo Si no iban a penales prácticamente Liga de Quito ganaba ese partido Fue muy superior tanto en la ida como en la vuelta Y mucho más en el partido de vuelta de Liga de Quito como locales En el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda Yo considero que debería Barcelona no ir a la desesperada Aucas al menos en este partido de ida Tratará de cerrar el partido Al menos si es con una derrota Que sea con una derrota de por lo menos un gol Y si puede sacar la valla en cero Lo sacará No considero que llegará a atacar Sería un suicidio ir al Estadio Monumental en son de ir al ataque Más que nada veo un equipo en Aucas más defensivo Más guardando un resultado para buscar la victoria ya en su localía En su estadio ya con un estadio completamente lleno de hinchado uquista En la cual la altura y la localía jugarían muy a favor del equipo Así que bueno Estrella 17 está en manos ya de los jugadores Ya estamos en la recta final Solo dos partidos faltan Y todo comenzará al menos en cuanto a Barcelona En cuanto a su alineación titular Comenzaríamos a saber mucho más Cuando ya retorne en este caso al Estadio Monumental Cuando termine la final de la Copa Libertadores Actualmente se está manejando muy a linterna la alineación titular No hay mucho ingreso a la prensa Por lo tanto hay muchas dudas en cuanto a los jugadores que se van a utilizar Es muy probable que tengamos un indicio Una pista de la alineación titular En ese partido amistoso que se estaría jugando Así que sin más amigos nos estaríamos viendo en la próxima Estos son los pormenores de Barcelona Sporting Club Lo que sabemos hasta este momento de la preparación del equipo O de las novedades del equipo previo a la final de la Liga Pro Que tengas un excelente día Nos estaríamos viendo en la próxima Chao